...que está apretando tensión en la vaina. Sí. Mira, este tema que vamos a soltar... ...sobre el machismo, el machismo. El maltrato a la mujer. Claro. Lo vemos a nivel mundial, imagínate. Aquí todo el mundo le pega a las mujeres. Yo, yo. Espero que nadie se sienta aludido con el tema. Creo que sí. Pero bueno, y esa gente ahí, y esa gente que está por allá, que se llega pa' acá, pa' la tarifa. Escucha el tema, sí, sí. Yo. Producido por Dante, Destroy Records. Escucha la letra. Solo esta vez, me iba a cantarle a la princesa, a los más hermosos que Dios creyó sobre la tierra. Porque ella es como un regalo del creador que te trajo al mundo y te dio su primer amor. Voy con esto, a los que le hacen los moretones. Es como si le pegue a una mujer y te sienten más hombre. Pero yo no entiendo por qué tomar esa actitud. La mujer es lo más hermosa, eso ya lo has visto tú. Golpes, maltrato, lo que le da a su esposa. Y al día siguiente, te comence con una rosa. Ahora me pregunto, ¿cómo es que son? Toma sojita, que te cuesta olvidar y comence una nueva vida. Estás enamorada, pero tienes que despertar. Cuando los viernes por la noche, él te quiere maltratar. Tú me tienes que escuchar, y hacerme casi honesto. Saludo a todas las damas, mi gusto y mi respeto. Ahora las mujeres por cualquier estupidez. Les da, pero no te pela. Esta es la situación que pude aquí en Venezuela. Este es el hermano a las mujeres. No se le puede pegar. Sea lo que sea, no las tienes que maltratar. Y ni este no, porque tú te la vas a golpear. Si tienes el derecho de ir, lo vas a denunciar. Ese siente muy hombre porque me pega a ti. Entonces, ¿por qué no viene y me pega a mí? Después de esto, no quiero que se me asombre. Les pega a las mujeres porque no tienen la valentía de pegarle un hombre. Y acuérdate que naciste de una mujer. Tiene de la agredida, la tiene que amar, querer, brindar y proteger. Bueno, tengo una reflexión para aquellas mujeres que se sienten maltratadas. Todas las mujeres necesitan un respeto. Y para los hombres necios que no abarcan sus derechos, el maltrato a la mujer no es un buen ejemplo. Pa' tus hijos que te ven día a día muy violento. Todas las mujeres necesitan un respeto. Y para los hombres necios que no abarcan sus derechos, el maltrato a la mujer no es un buen ejemplo. Pa' tus hijos que te ven día a día muy violento. Porque todo es pelear, porque todo es gritar, porque siempre las mujeres las tienen que maltratar. Con un estúpido machismo que a nada los va a llevar. Y su presa solo la tienen como un objeto más. Que solo la utilizan pa' fregar la vel plancha. Y si le pegan cacho la quieren hasta matar. A ella se enlazorra pa' toda la sociedad. Y el tipo queda gratificado como un santo. Pero dense cuenta que es el que le pulta su llanto. Que con solo una mano le destruye sus encantos. Y por la noche llega todo arrancado. Y le da cuatro nocados por el propio man y paqueado. Y al otro día se quiere sentir perdonado. Pero esa simple palabra no va a quitar sus morados. Una reflexión pa' todas las mujeres. La que se sienta maltrada. A ella. Que machismo, tachismo, juega en contra del feminismo. Todos los días por la noche llega y pasa lo mismo. Siempre es una discusión. Se prende que el para-pam-pam. La agrede, la maltrata. Y ella nunca dice nada. Porque dice que elige el hombre de la casa. Pero no le da derecho a que guarde sus amenazas. Te quiere ver todos los días. Encerrada en la cocina. Si que hables con tu madre, con tu primo, con tu amiga. Tú no lo quieres dejar. Y eso a mí no me parece. Pero una buena mujer en la ti no te merece. Necesito una persona que siempre que esté contigo. Que te salga en la cocina los sábados y todos los domingos. No como el que tiene. Que su golpe nunca cesa. Siempre lo vas a encontrar que Dios no va a pura cerveza. Vuelve y llega. Fumándose solo un cigarrillo. Y ella en su mente dice volvió el mismo masirio. Vaya la mujer. Ahora la vista a mi padre. Vaya la vacila. Esto fue un tempo. Rap. Cuando se vacilaron las letras. Dedicado al machismo. Puño arriba el que se vaciló las letras. Puño arriba el que se vaciló las letras. Puño arriba. Lo que apoya. Lo que no. Bueno bien pues. Mira. Este tema que voy a soltar los días siendo solo. Se llama sociedad. Lo voy a soltar a capela porque todavía no ha terminado ni nada. Espero no se sientan aludidos ciertas personas que están presentes en el evento. Porque van a ser nombrados. Pero X pues. Bueno dice. En esta ocasión le seré directo a la sociedad. Y que me castigue Dios si lo que digo no es verdad. Le diré lo que vivimos y lo que ya ha pasado. Niños de 13 años por policía ya han sido golpeados. Y el respeto en este país se ha terminado. Esto es lo que veo en mi contorno. Profesores de primaria ya aceptan su bordo. La educación sexual de las chamas ahora es vacilar una bordo. Grafía. Quieren acabar con la violencia comienzan con los policías. Que son los primeros violentos que encontramos en la vida. Y para quitar de tus quinceañas te quieren ganar de psicología. Tratar mal a la gente eso nos ha vuelto costumbre. Porque creemos que los que nos rodean son nuestra servidumbre. Y los raperos somos marihuaneros según el pensar de la muchedumbre. Pero esa persona que nos critica debería cuidar a sus hijas si de verdad las quiere. Porque tienen quince años y se creen unas mujeres. Y ahora ganan los parques para cumplir las funciones de los hoteles. Pero eso sí nos sale en la tele. Que mientras las hacen en el liceo están en otro lado cumpliéndole a sus placeres. Y también con tu parte masculina yo te voy a ser sincero. Cuida de tu hijo que por un pedazo de monte puede terminar piedrero. La otra parte dice así que nos acostamos siendo sobrevivientes. Y nos levantamos siendo posibles víctimas de lampas. De esos que se meten estupefacientes por un bolívar. Una puñalada de zampa. Yo le hice aquí no escampa. Esto da más feo que la lluvia de plomos realizadas en la planta. Y tú convives por un culo que quieren acuchillar la garganta. Pero las jevas tampoco son ninguna santi pegarle cacho a los tipos. Eso les encanta. Porque no se conforman con uno solamente. Y hay muchos huevones que son cabrones conscientes. La otra parte dice. Ahora todos quieren matarse. Y los chamitos en los toques se trojan para igualarse. Y orgulloso estoy de ser una persona sana. No como esos que dicen que son restiados porque fuman marihuana. O se les invitan sus panas. Pero esos supuestos panas no van a estar contigo cuando estés en una cama. O por un pedazo de monte estés pagando una gran cana. Bueno, si te lo vacilaste bien. Espéralo ahí por Estación Terminal Pro Patria. Y Joveneco. Y mucha gente que apoya bien por esa. Gracias. Eso es. Mira, puño arriba para un silirical. Puño arriba para un silirical. Vamos a apoyarlo. Vamos a apoyarlo. Vamos a apoyarlo.